Porque la gente cree en algo que no ve y yo no puedo Porque veo y creo que la fe es un medio de sacar dinero Porque ven el cielo como salvación escrita Y yo lo considero un timo igual que el de la estampita Porque nos engañan ofreciendo consumismo Como solución para poder encontrarse a sí mismo Porque después de tres años por el calendario En Irak tras finalizar la guerra y muertos a diario Me evado de la realidad porque no me satisface Mi cuaderno un cementerio donde pensamientos yacen Mis recuerdos dentro de los pastos del olvido placer Algún día volaremos, creo que somos capaces Me evado de la realidad porque no me satisface Mi cuaderno un cementerio donde pensamientos yacen Mis recuerdos dentro de los pastos del olvido placer Algún día volaremos, creo que somos capaces Infinitos porque espero escasas las respuestas En esta vida fugaz, se sacacen las apuestas Quien no arriesga no gana, pero puedes perder todo Pero todo no es nada, si una dama te dejo solo Lloro versos y mis llantos son metáforas Cada lágrima es una sílaba de mis páginas Elogio a las musas, odio las excusas Porque buscan usurpar la verdad Me gusta jugar en mi cielo Que es un jardín de besos y caricias Relitrona si te tonas mi jardín de las delicias Limpiar mi conciencia, confiar en ti La vida es perra y la mía no tiene pedigree La santidad no es más que publicidad engañosa La claridad, solo oscuridad borrosa La humidad graciosa, la sinceridad honrosa Pero tu virginidad, nena, está bajo una losa Miles de mariposas me elevan hacia su limbo Al tiempo que designo cada compás Que conformará aquel ritmo que me enseñe más Allá de amar o vivir Y me muestre que en realidad no son sinónimos de sufrir Albergo en mi un detén de sensaciones Desde el primer beso hasta la mayor De las decepciones sin contemplaciones Actúo al fin del espectáculo Mi vida es un chiste y no, ya pasó de cálculo Para el sexo con amor, de banda sonora jazz Un saxo tenor y yo un pianista De tu cuerpo al compás Solo somos románticos, a la vieja usanza La muerte corre tras nosotros, poco a poco nos alcanza Muerde la manzana cada uno de los siete días Viviendo tantas semanas que emanan mil poesías Yo me libero del estrés, de la cabeza a los pies Somos un delirio express on play, estés donde estés Presos de la prisión, con prisas por la pasión Avisa mi emoción, mil misas en mi prisión Y amor y la mur, de ingredientes para este mus Coge tus problemas y bailemos juntos este blues Tengo una sonrisa polvorienta, a ver si un día vuelve El humo me desorienta, pero disfruto si me envuelve Y yo descalzo en el jardín, siento el viento como choca En mi mano un botellín, viendo pasar la vida loca Es otro día gris, con grilletes de tristeza Cadenas que nos condenan a tener de emblema la pena Yo quiero renacer de mis cenizas luego Vuelverlo a hacer para vivir la vida como un juego Puede un solo hombre cambiar algo Hay días en los que estoy convencido Y otros en los que pierdo toda la confianza No quiero ser como me ven, pero si ver como soy Poder no es querer, pero quiero poder mover el hoy Hacer pasado lo presente, sé que voy con lo imprudente Mis rezos están en un convoy de peticiones de valientes Pensé en el vientre materno y en su silencio Me apacivo al pensar estar solo en el universo Pero es necio el considerarse inmerso en el vacío Si el cansancio fue dolor por un amor que se perdió Confío en mi raciocinio Se frenó en los cruces, la paciencia se amarga Pero sus frutos son dulces Desenfundé mi ki-oh Tragué mi orgullo, comencé a volar de flor en flor Y ahora me siento un capullo Solo soy uno en mi lucha contra el mundo Reflejo en mis frases el poder de los segundos Pongo rumbo al cielo Un whisky con hielo aqueo Aún siento esos celos por los que creen lo que yo no veo Pasado duro, yo arropado con cuatro muros Capturo el futuro, te lo juro, es un conjuro Lugar más puro, cuando mi boli era beato Llego y me desvigo, aquella inspiración de rato Nostálgico de mi niñez y aquel mundo mágico Sonrisas son semillas para mi campo semántico Y un solo fin en el camino que domino Cal es mi vecino de sonido, mujeres y vino Sentidos muertos Cuando abierto el pensamiento, cierto me atormento Es un caos todo desierto, abierto al tiempo con recuerdos Cuando observa locos como yo en un mundo de cuerdos Para los restos dejo mis versos indómitos Viviendo siempre al revés o al filo del vómito Pero es bonito y necesito estar atónito No es un propósito, pues resucito cuando grito Yo borracho pensando en ti con tono amargo Viendo el paso de los días que cada día son más largos Depresiones de septiembre cuando despierto de mi limbo Y me duermo los altares de las copas con las que brindo Debado de la realidad porque no me satisface Mi cuaderno un cementerio donde pensamientos yacen Mis recuerdos dentro de los pastos del olvido place Algún día volaremos, creo que somos capaces Debado de la realidad porque no me satisface